Suscribite al canal de YouTube de Separadas y no te pierdas ningún capítulo. Lunes 22.30 Comienza a develarse el misterio. Necesito más tiempo. 24 horas. Fausto, ¿dónde estás? Salió un laburo para vos. No lo hago más el laburo ese. Estoy en una situación de peligro. Ayúdame, por favor, te lo pido. Vos lo estás cubriendo. ¿Qué se sacó? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? De las caras, parecés. Va a aparecer tu marido. ¿Cómo sabes? ¡Auto! Ahí está Valdés. Amén, dale. Queremos matarlo todas juntas. ¿Eso qué es? ¿Una amenaza? Ay, no, por favor.